¿Cuántos likes crees que tiene que tener este vídeo? Más de 180.000 Venga, 180.000 Muy buenas a todos chavales, hoy estamos en la tienda Forum Sport de Baracaldo, Bilbao En el que vamos a hacer un vídeo de modo carrera con Iker Muniain Un Iker Muniain que va a estar con nosotros y también va a estar ultra chetado en el modo carrera Y hoy no voy a estar solo, estaréis unos cuantos de vosotros que me habéis acompañado desde Bilbao Bueno, hay gente que ha venido desde fuera Vamos a ver quiénes han venido Bueno, bueno, locura, locura Bueno, pues ahora todos los que puedan entrar, entrarán para ver el modo carrera que haremos con Iker Muniain Y luego me quedaré fuera haciéndome fotos para los que no hayan entrado porque hay un límite Así que a la espera de Iker Muniain, a ver qué tal el modo carrera Y antes de hacer el modo carrera con Iker Muniain hicimos unos retos de fútbol con una máquina que te lanzaba balones Luego meterla en un cubo, lo hicimos con Muniain y con suscriptores y la verdad es que pasamos un buen rato Y ojo aquí el set up montado, todo listo Con 4 millones de seguidores, más de 4 millones de seguidores El rey del modo carrera, venido desde Barcelona Un fuerte aplauso para Robert Pejol Pero no solo tenemos a Robert Pejol Sino que tenemos también un jugador de auténtica clase Un fuerte aplauso para Iker Muniain Esta máquina tirará un balón Voy a tener que controlar la bola Solo puede botar una vez y la tengo que meter en esa portería Lo veo difícil, pero tengo 3 intentos ¡Lo ver, Roe, 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 Roe! Trenotar ¡Trenotar, Roe, Roe, Roe! Y tenéis que introducir el balón en alguna de las dos aves 3, 2, 1, 3, 2, 1 Lo que vamos a hacer es un modo carrera con el Atlético de Rival y vamos a estar lógicamente con 19 y 19 de media Lo normal, ¿no? Lo normal es lo de Diaria He fichado para el Atlético de jugadores que han pasado por el fútbol Hay Martínez, Laporte, Ander Herrera Y la cuestión va a ser hasta dónde podemos llegar con este Atlético de Rival Contigo al 99 de media ¿Qué crees que podríamos quedar? ¿Con qué te quedarías con Pedro? Hombre, vamos a intentar entre los cuatro primeros, ¿no? Champions Champions, 100 golpes Llegar hasta semifinales y a partir de ahí vemos ¿Y Copa? ¡Carda! ¡Venga, vamos! Vale, lo tenemos Este sería el equipo ¿Te gusta la formación del tipo de fechas o ponemos 4-3-3? Bueno, esta es la que venimos sacando últimamente Sí, la dejo así Vamos a meter a Kepa ¿No? ¡No! ¡No, no! ¡Dijo que no! ¿Quién? ¡El Simón! ¡No es el míse! ¡Tienes que decir tú! A ver, lo que hay que poner es lo que más media tiene El objetivo es ganar Esto ya está Veñar, Rocía, Herrera Muniay, Iñaki, Williams La defensa Íñigo Laporte Y Geray, Kafa, Kepa Vale, ahora mismo Este sería nuestro grupo de la Europa League Yo creo que es factible Lo que vamos a hacer es simular del tiro hasta la mitad de la temporada ¿Cómo lo ves? ¿Hasta febrero? Sí, entero, febrero, ¿no? Vamos hasta aquí hasta febrero Vale, ¿ahora qué hay que esperar? Yo tenía preparado un par de preguntas ¿Qué te quiero hacer? Vale, mi primera pregunta es Tú estás en un momento Y tienes una carrera muy larga Y todo lo que te queda Esto ya lo digo por mí Iker Muniay Te dicen el nombre Y como que han pasado 20 años de su estreno Y vivió tu edad Y eres un chaval todavía Así que Toda esta carrera que tienes En el mundo del fútbol Y la que te queda ¿Cuál ha sido el defensa que más te ha aportado superar? Ya sea en velocidad Que no has podido Has dicho Es que no puedo He tenido la suerte De enfrentarme a muchísimos grandes defensores Y la verdad que Que muchos de ellos complicados Ahora mismo pues se me viene Dani Alves Luego bueno, se observamos también Es un defensa que cuesta rematearle Y ahora mismo así pues no sabría de verte mucho más Pero seguramente que cae un montón de ellos Vale, vale, vale A ver, estamos en octubre Lo malo es que no podemos ver los resultados ahora Cuando acabemos ¿Quieres que vayamos viendo que hemos quedado en cual partido? ¿O quieres ver directamente la clasificación? La huelga y tal ¿O te interesa ver algún partido? Un resultado especial Bueno, pues podemos ver Como hemos quedado contra el Barça El Terbi con la Real Y contra el Madrid Vale, lo veo bien Vale, ha salido el Elche ahí en Copa Eso quiere decir que hemos pasado Buena noticia En Copa seguimos vivos Es importante, ¿no? Que estemos ahí en Copa No, hombre, claro Oh, y ahora el Madrid en Copa Cuando venga el siguiente mes Si no sale el Madrid Es que nos han enviado el carde Si hay otro equipo en Copa Es que hemos pasado Aquí tendremos un pequeño spoiler Hay Copa Hemos pasado contra el Madrid en Copa ¿Quieres ver el resultado contra el Real Madrid? Hemos ganado 2-1 Bueno, está bien Joder, soy sabre Oye, vale Luego, contra el Sevilla Un partido, por ejemplo, importante Oh, derrota 2-1 en el Sánchez Luego, el Liga contra el Madrid Derrota Oye, ¿qué pasa en Liga? Bueno, contra el Eibar hemos ganado Contra el Levante Victoria en casa Villarreal, victoria Vale Y el primer partido de Liga 3-1 hemos perdido Y la Real 2-2 Vamos a ver la Liga Tenemos el objetivo Estamos en Champions Pero el Barça ha empatado solo un partido Es que así es imposible Pero al menos el objetivo lo tenemos Vamos a mirar también la UEFA Ojo Líderes con un solo empate Y el diecisavos nos ha tocado aquí contra el Braga Bueno, partible Vamos a continuar Vamos a ver que el equipo no haya ningún lesionado Ah, Geray Hay que quitar a Geray que está lisiado Y meternos a... Está ajena Muy bien Vamos directamente al final de temporada Vamos a ver, ¿no? Último partido de Liga Uy, uy, uy Sporting Madre mía Vaya calendario En la Copa es que... En la Copa... Es verdad Es que encima nos tocan rivales difíciles, eh Sevilla, Real Madrid Bueno, va bien la cosa Va bien Vamos, simulamos hasta... Hasta Granada ¿Le damos? Dale Venga, va Vale, el objetivo 4, Laza Champions La tenemos Pero sí que es verdad Que si nos metemos entre los tres primeros Y remontamos un poquito ¿Qué ha pasado? Hemos pasado con la Copa Madre mía, Galeno está ahí, Ger Hemos pasado O sea, serían las semis contra el Atlético de Madrid Contra Braga tendríamos que pasar Vale, hemos pasado Leverkusen Ah, claro, como son semis hay cuerdas Sacamos el semis ahí de la Copa, eh Claro, y si hay una final no sería hasta... Mayo Eso, eh En mayo lo veríamos ¿Qué ha pasado con el Leverkusen? Vamos a ver la verdad A ver si sale otro UEFA Siguiente vez, sí Siguiente vez, confiamos, Leverkusen Estás poniendo nerviosos y tú Estás poniendo Leverkusen, por favor ¡Vamos! Vale, pues vulgo Seguimos en la Europa League El objetivo era llegar a la final Se está cumpliendo Yo creo que eso ya son semis Son semis Son semis A ver, vamos a ser realistas Están siendo generosos los equipos de UEFA Pero creo que es lo que hemos caído, eh Es verdad No, Diego, el Pulgo nos ha mandado al parter No puede ser Palo duro, eh Ay, Dios, ay, Dios Palo duro Se está terminando la temporada No estamos viendo nada de la UEFA Yo tengo mucho miedo Vale, Granada, el último partido Bueno, uff Lo tenemos que ganar, eh Ah, no, estamos sextos No, bro, pensad que estamos fuertos ¿Qué ha pasado? Sextos Nos jugamos con la Real Entrar en Europa Para el último partido, sí Y es fuera de casa Y no hay UEFA Nos ha eliminado en semis El Wolfsburgo La final Wolfsburgo-Manchester Con un 2-1 global Y en Copa El Atleti en semis Con un global muy fructo, tío Esperadé que se puede venir el desastre Tenemos que ganar este partido Si queremos clasificarnos para la Europa League Nos habría salvado un poco los modos de la temporada Los hemos salvado Bueno, bueno 0-2 Y la Real no se clasifica Y nosotros no Pero mira, es que Mira la liga Porque el Barça ha hecho 506 puntos Eso es imposible O sea, hemos hecho 70 puntos Y en la vida real El Atlético ha hecho 70 puntos Es una temporada, ¿no? Joder, imagínate Un poco irreal Las cosas como son El Real Madrid 100 puntos Pues de abajo te da muy pocos puntos Pero imagínate Se salva con 21 Prácticamente Es imposible la vida Es imposible Es imposible un 21 salvante Vale, pues lo dejamos aquí Así un poco Pensábamos que sí Llegaríamos lejos Pero no Lejos hemos llegado Bueno, eso es verdad Pero quiero decir Nos ha faltado levantar algo Semis de Copa Semis de Europa League Y clasificado con Europa League Pero si esto es la vida real pasa ¿Aprobarías la temporada? Hombre, se te quedaría un sabor muy adoro Que estará a la puerta de todo el juego En Liga se aprobaría Porque conseguís la clasificación para Europa League Y en las otras competiciones Te quedarías hecho polvo Bastante Bueno, pues dejamos aquí el vídeo Espero que te haya gustado tu carrera Me ha encantado ¿Cuántos ligues crees que tiene que tener este vídeo? Venga, pues vamos a poner Más de 160.000 Venga 180.000 Muchas gracias Y ahí por todo Suscribíos al canal también Si no lo estáis Pidiendo 80.000 ligues Para más botaneras Con jugadores Y nos vemos Chao, chao